Música Mi nombre es John Freddy Vázquez, soy el coordinador de innovación de la Universidad CES. Actualmente venimos desarrollando un taller con los jóvenes para acercarlos acerca de lo que es innovación, que tengan un entretenimiento, por decirlo de alguna forma, pero sobre todo que tengan una interacción más directa sobre la innovación, los procesos de ella y que puedan visualizar de una forma diferente las problemáticas sociales y tratar de afrontarlos desde una visión y de una perspectiva proyectiva, desde una perspectiva productiva, pero sobre todo de una perspectiva que les propicie soluciones y que vean que ellos son parte de la solución y que si lo integran estas metodologías, las involucran de una forma adecuada en su comunidad, pueden lograr grandes cambios, grandes transformaciones que los van a beneficiar no solo a ellos sino a la comunidad y adicionalmente van a contribuir en la generación de una mayor calidad de vida y los van a volver por un lado actores de esa problemática social, pero también parte de la solución y generadores de impacto en la comunidad y quizá en muchos casos van a poder construir un estilo diferente de vida que va a redundar en su cambio, en su transformación. Hola, mi nombre es Wendy Vázquez, soy de la Ruta Intrae y para mí es importante la innovación porque es un cambio constante de la mentalidad, esto ayuda a demostrar que la vida no es color gris, la vida es felicidad.